Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los profesores y lo más importante, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Elis de León y los invito a iniciar la semana con este programa. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a Tejupilco, Estado de México. Ahí encabezó el inicio de la entrega de becas a estudiantes de Educación Media Superior. Las condiciones socioeconómicas de las familias no deben ser un obstáculo para que sus hijos accedan a la educación. El gobierno federal impulsa un programa integral de becas para asegurar que los hijos de campesinos, carpinteros, abogados, familias de campo y la ciudad tengan oportunidad de mejorar sus condiciones a través de la educación. Este fin de semana en el Estado de México tocó el turno del municipio de Tejupilco. ¿Qué mejor lugar para hacerlo? Que esta comunidad muestra del sincretismo de nuestra mexicanidad, en la que convergen los pueblos Sotomí, Tolteca, Matlacinca, Tarasco y Mexica. Los apoyos del Sistema Nacional de Becas Benito Juárez se entregaron a los jóvenes estudiantes de nivel medio superior. Ustedes, los jóvenes que son como la levadura, que son lo que hace más importante la vida, lo que le da sentido a la vida. Ustedes que son también frescura, ustedes que son presente y futuro, a ustedes que nosotros les vamos a entregar la estafeta, porque va a haber un relevo generacional y ustedes se van a hacer cargo de que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México. Este programa de becas para la educación media superior es universal, lo que significa que será destinado a 4.1 millones de estudiantes de bachillerato y preparatoria de todo el país. La juventud es fuerza transformadora y México tiene el privilegio de contar en sus jóvenes con un gran recurso humano. Más de 37 millones de personas entre los 12 y los 29 años que representan el 31% de la población total. Uno de cada tres mexicanos y mexicanas está en este rango de jóvenes. Pero el reto para que todos estudien es muy grande, ya que desafortunadamente muchos abandonan sus estudios y solo tres de cada diez jóvenes de entre 15 y 17 años abandonan sus estudios y dejan la escuela. El 30% de quienes ingresan no concluyen sus estudios, ya sea por dificultad de aprendizaje o motivos personales, pero la principal razón es por la falta de recursos económicos. Por eso es la beca, para que no abandonen la escuela, tengan ese estímulo, ese apoyo y no haya deserción. Porque además coincide este nivel de escolaridad, la edad que ustedes tienen con la adolescencia, que es una de las edades de mayor tentación y riesgo. Con la beca universal Benito Juárez que recibirán, todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación media superior en nuestro país tendrán este apoyo. La beca consiste en la entrega directa de 1.600 pesos bimestrales. Y otra cosa que también es importante, se van a crear más universidades públicas en el de México y en todo el país. Les quiero dar una noticia a los de Luviano. Va a haber universidad en Luviano. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el importante papel que tiene la educación en la construcción de un mejor país. Todo lo que tenga que ver con la educación, ya lo dije, no hay límite. Todo lo que tenga que ver con la educación va a tener apoyo, siempre. Porque la educación es la base para el progreso de los pueblos. Además, es lo que permite la superación personal y lo que permite el desarrollo de la nación. Vamos a apoyar siempre la educación. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, dio el banderazo de salida a cinco nuevas rutas que formarán parte del programa Sendero Seguro. En septiembre del año pasado, el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el Sistema de Movilidad 1, implementó el programa Sendero Seguro. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad académica en el trayecto de la casa a la escuela. Ahora, cinco meses después, el director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez, dio el banderazo de salida a cinco nuevas rutas de transporte que forman parte de este programa. Para el Politécnico, la atención a nuestros estudiantes y en general a nuestra comunidad es un tema de la mayor prioridad. Implica, entre otros aspectos, procurar las mejores condiciones dentro de nuestras instalaciones, al mismo tiempo que buscamos que el acceso a ellas se dé en las mejores condiciones de seguridad y con una menor inversión de tiempo y dinero. Nuestra alianza es un apoyo a la comunidad politécnica con un servicio de transporte de primera calidad brindado por RTP, mediante un transporte seguro para quienes se trasladan en horarios complicados y en rutas que requieren un acompañamiento más cercano y accesible a quienes cuentan con capacidades diferentes. Afirmó que para complementar las rutas de seguridad, un miembro de la comunidad politécnica acompañará el trayecto de los jóvenes. Aquí es muy pertinente mencionar que en estas primeras etapas, en todos los autobuses va un representante, un miembro de la Secretaría General, quien está acompañando a los pasajeros en cada uno de los viajes que hacen estos vehículos de RTP y demuestra la preocupación que tenemos en el Politécnico por la seguridad de nuestra comunidad, tanto para el gobierno de la Ciudad de México como para el Politécnico es de las prioridades más sensibles que tenemos, la seguridad de las personas y en este caso la seguridad de la comunidad politécnica. También destacó la alianza realizada con el Sistema de Movilidad 1 y el gobierno de la Ciudad de México e indicó que el servicio de transporte dispuesto mejorará la calidad de vida de los estudiantes. Como director general del instituto, tengo la certeza de que la alianza que estamos formalizando mediante el convenio correspondiente es un primer paso para construir nuevos espacios de colaboración en beneficio de todos. Quiero agradecer la disposición de RTP, en particular a su director general, para otorgar un servicio exclusivo que circulará en las rutas del programa Sendero Seguro de RTP, ubicadas en el polígono que concentra el mayor número de estudiantes y trabajadores politécnicos. Estoy seguro que el servicio de transporte que han dispuesto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los estudiantes que en un futuro no muy lejano podrían formar parte de los cuadros de talento especializado que requieren la movilidad en la Ciudad de México para superar los desafíos que enfrentan. Las rutas que se recorrerán son De Metro La Raza a la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas con una parada en el CESIT número 6 Miguel Otón de Mendizábal. De Metro La Raza a la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas con una parada en CESIT número 12 José María Morelos. De la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas al Metro La Raza con una parada en el descenso en el Metro Buenavista. Del Metro Indios Verdes a la Escuela Superior de Turismo con paradas para el descenso en las Escuelas de Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán de Física y Matemáticas Superior de Cómputo y la Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán. De la Escuela Superior de Turismo al Metro Indios Verdes con ascensos en la Escuela Superior de Cómputo, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, Escuela Superior de Física y Matemáticas y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán. Para utilizar el servicio de transporte, los miembros de la comunidad estudiantil deberán mostrar una identificación expedida por el Instituto Politécnico Nacional. Y este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en esta rama para mujeres y niñas. La ciencia y la mujer son sin duda una de las mejores sinergias. Las aportaciones científicas de las mujeres constituyen un pilar en la historia de la ciencia y tecnología del mundo. Sin embargo, no siempre se les dio el reconocimiento o apoyo que requería. Un ejemplo es Rosalind Franklin, una científica que gracias a una foto, demostró la verdadera estructura del ADN en 1953. No obstante, en 1962, el reconocimiento y premio Nobel fue para James Watson y Maurice Wilkins por sus descubrimientos sobre la estructura molecular del ADN. Ahora el panorama es distinto. El interés de niñas y mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ha crecido notablemente a lo largo de los años. Sin embargo, aún no se ha podido llegar al total de inclusión de mujeres en estas disciplinas. No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. Y la física. Debería ser algo más fácil. Historia. Arte. Enfermería. Biología como mucho. Y las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Aún queda un largo camino en tema de inclusión y equidad, la mujer sigue enfrentando obstáculos. Datos de la UNESCO muestran que mujeres y niñas continúan siendo excluidas en la ciencia. Actualmente, solo 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Por ello, desde el 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el guía internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia. Nosotros necesitamos encorajar y apoyar a las mujeres y las mujeres para alcanzar su potencial como investigadores científicos y innovadores. Las mujeres y las mujeres necesitan esto. Y el mundo necesita esto. Si podemos alcanzar nuestras ambiciones para el desarrollo de la sostenible en un planeta saludable. Durante la historia, desde Hildegarde de Bingen a Wangari Maathai, las mujeres científicas han construido nuestro mundo. Es hora de apoyar y invertir en ellos. El objetivo es que se reconozca el papel de la mujer en el ámbito científico y tecnológico, con una participación más equitativa. Las mujeres y las mujeres tienen el potencial de seguir sus ambiciones en la ciencia y en la matemática, en la escuela y en la trabajo. Pero discriminación sistémica significa que las mujeres ocupan menos de 30% de las trabajas de investigación y desarrollo mundial. Necesitamos un esfuerzo concreto para superar los estereotipos y los biasos. Y para ahondar más en este tema, nos acompañaron en el estudio la maestra Dinora Ugal de Reza, directora adjunta de Equidad de Género y Programas Transversales de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública. Y la maestra Aurea Carolina Gallardo Patiño, divulgadora de ciencia e ingeniera en aeronáutica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se trata de una iniciativa, como bien mencionas, entre la Secretaría de Educación Pública y la OECD, que tiene aproximadamente dos años de haberse iniciado y que está siendo respaldada por la actual administración, lo cual nos complace muchísimo porque entonces eso significa que hemos dado buenos resultados en este trabajo que tenemos. Nos encontramos actualmente con el objetivo nuevamente de seguir inspirando a las niñas y de hacer que esta iniciativa llegue a muchas más autoridades educativas locales. Estamos hablando de los estados de la República Mexicana. Bueno, gracias a la Secretaría de Educación Pública por la invitación que me dio para poder formar parte de la iniciativa como mentora. Ya tengo como un año y medio con ellos y para mí ha sido muy interesante y muy importante la oportunidad que nos dan de acercarnos a las niñas, darles a conocer nuestra vida, lo que nos hemos enfrentado para llegar hasta donde hemos llegado. Hay un método que se llama talleres STEM, así se llaman los famosos talleres STEM, en donde básicamente se promueve la comunicación, los niños se comunican, es lo primero. Tienen que ser empáticos, los niños tienden a ser empáticos desde pequeños, desde el preescolar, esto se puede impulsar. Después hay un proceso de comunicación cuando se plantea el reto, hay un proceso de análisis de soluciones, es decir, se escuchan diferentes formas de aproximación a la solución del problema y finalmente llega un momento en que la creatividad aflora. Y hoy en nuestra sección Orientación Vocacional tuvimos la presencia de la licenciada Valeria Magdalena Garduño Caballero, de la Dirección de Servicios Educativos y Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. Ella nos vino a hablar de la convocatoria del Politécnico Nacional para el nivel superior que está próxima a publicarse. Este número es como muy importante que lo sepan, tenemos aproximadamente más de 107 mil aspirantes a nivel superior y solamente de esos 107 mil el 26% es el que ingresa. Entonces estamos hablando que es una demanda muy alta, somos la tercera institución a nivel nacional e internacional, entonces sí la demanda es muy alta. Y es información de la que ellos deben de tener como elemento para la toma de decisión, porque una carrera entre más demandada sea, la paga es menor y obviamente las posibilidades para ingresar también disminuyen. El año pasado tuvimos, por ejemplo, las cuatro carreras que fueron las más demandadas, que fue medicina, ingeniería mecatrónica, ingeniería biomédica y turismo. Entonces son las más demandadas. Ahora, por ejemplo, tenemos varios instrumentos para ir midiendo el observatorio laboral, ahí pueden ingresar, es www.observatorio.com y ahí pueden ingresar y les da la radiografía a nivel nacional. Inicia el próximo lunes, dura una semana completa, inclusive fin de semana, de 10 a 6 de la tarde. Ellos los dan en el Centro Cultural Jaime Torres Bodeto. El que está en Sacatenco. El que está en Sacatenco, justamente. Entonces ahí tienen que ingresar, previamente tienen que ingresar a www.ingresonivelsuperior.ipn. Del 28 de febrero al 2 de marzo se llevará a cabo el Festival de Poesía Interdisciplinar En Clave, encuentro que busca generar espectadores críticos. Rocío Cerón es poetisa, ensayista y editora nacida en el Distrito Federal en 1972. Desde hace nueve años creó En Clave, un festival de poesía que surgió a partir de cuestionarse la relación entre la poesía y las artes visuales, sonoras y escénicas. Entonces, lo que en realidad hace en clave es tomar lo que sucede, digamos, el pulso de lo que está sucediendo hoy en día, que es la relación entre la poesía, por ejemplo, en este momento la poesía y las artes digitales, la poesía en plataformas múltiples, ¿no? Con muchos trabajos que tienen que ver con el arte sonoro, con el performance, etcétera, y cuestionarnos dónde está esa fricción y dónde está ese roce entre la poesía, el lenguaje textual, poético, y otros lenguajes que a su vez también amplifican o expanden el propio poema. Espacio para generar espectadores críticos, gente que se interesa en la poesía, pero también en la experimentación con otros lenguajes o disciplinas artísticas. Basta hacer una revisión de las vanguardias para darnos cuenta que la poesía siempre ha sido el espacio de experimentación primaria de todas las artes, ¿no? Desde la época de los trovadores, en Francia en el siglo XIII, o pensemos más atrás, desde los cuadrados mágicos, ¿no? de cimas de rodas, esta imagen del poema como un espacio también plástico, pues ha estado a lo largo y ancho, incluso oral, sonoro, musical, ha estado presente a lo largo de la historia de la poesía. Este festival cuenta con unas clínicas de imaginación poética en las que estudiantes de diversas universidades relacionadas con las artes tendrán la oportunidad de conocer el trabajo de poetas con trayectorias consolidadas y establecer un diálogo directo y próximo para conocer sus procesos creativos. ¿Cómo son sus procesos creativos? ¿Cómo es que el proceso creativo, por ejemplo, de alguien como Ricardo de Armas, que va a ser uno de nuestros invitados, él es artista sonoro, pero es chelista, cómo llegó desde el chelo a la música electroacústica y luego a trabajar con la voz y con el lenguaje para crear estos poemas sonoros, ¿no? Y cómo ha encontrado la relación entre la voz, el lenguaje y el sonido para crear su obra. En esta edición se realizarán las clínicas de imaginación poética en el Centro Cultural España del jueves 28 de febrero al sábado 2 de marzo en un horario de 11 a 14 horas. Pero se pueden inscribir y de hecho se tienen que inscribir desde ahora, porque como hay cupo limitado, en la página del Centro Cultural España, ahí está justo el formato y el link para que lo puedas llenar y te puedas inscribir. También contarán con mesas redondas para poder tener retroalimentación con el público dentro de la Feria del Libro de Minería. Presentaciones en el ciclo La Habitación del Ruido, en el claustro de Sor Juana, y en el talismán Espacio de Arte Sonoro en el centro, y cerrarán en el Espacio X del Centro Cultural de España. Las personas que van a estar son Mónica Leiva, que viene de Guadalajara, ella es artista visual y también trabaja con la poesía visual y con la poesía oral. Estará también Ricardo de Armas, es un poeta argentino, también compositor y músico, director del Festival de Bahía Insonora en Bahía Blanca, en Argentina. Estará también Tilza Ota, una poeta peruana que hace videopoesía. Estará Jair López, que trabaja entre el arte sonoro, la experimentación sonora y la poesía. Cabe mencionar que todas las actividades de este festival son gratuitas. Y con el objetivo de sensibilizar al público sobre la realidad que viven las personas con discapacidad visual, el Museo Mural Diego Rivera presentó la exposición Sinestesia y Artisteando a Oscuras. Les invito a conocerla. Con el objetivo de sensibilizar al público sobre la realidad que viven las personas con discapacidad visual, se realizó una visita ciegas en el Museo Mural de Diego Rivera. En la actividad, se invita a los presentes a apreciar el mural que resguarda el recinto a través de narraciones y descripciones del mismo. Lo importante de esta actividad es hacer que la gente valore más el sentido de la vista y pues empiece a comprender un poco más a las personas de discapacidad visual. Así que todo el sentido de esto es ver a través de nuestros otros sentidos. Es el objetivo principal de esta actividad. El nombre que lleva esta actividad es Sinestesia. Y se explica que las personas sinestésicas se caracterizan por reaccionar a un estímulo con otro sentido, además del que se ha inducido. Esta es una condición muy investigada por la ciencia, que se encuentra muy presente en el mundo del arte. Mucha gente se hace la pregunta de por qué una persona con discapacidad visual asistiría a un museo si no pudiera ver las piezas o las exposiciones. El hecho es comprender más allá de ver con nuestros ojos, es más bien ver con nuestros sentidos. El resultado que se lleva con las personas es que ellas empiecen a comprender, ser hepáticos con las personas de discapacidad visual y pues al mismo tiempo que vean más allá de su sentido de la vista y lo valoren aún más. Durante el taller, que tiene una duración aproximada de hora y media, se da una explicación breve pero profunda de ciertas partes del mural para que los presentes puedan visualizarlo en sus mentes. Posteriormente se les invita a hacer actividades en pareja donde se utiliza el sentido del olfato y el tacto. En nuestras actividades tenemos que tocar ciertos objetos, tenemos diversos objetos, ya sean rocas o semillas o este tipo de objetos. Y por supuesto, otra actividad que tenemos es el hecho de que ponemos a personas a que por medio de sus manos sientan el rostro de sus parejas o la persona de al lado y que empiecen a dibujar este rostro por medio de cómo lo van sintiendo, sin necesidad de ver. El punto es hacer que las personas utilicen sus manos como sus nuevos ojos. La convocatoria se realiza mediante redes sociales y es parte de las acciones de la Noche de Museos en Ciudad de México. Te invita en sí al público en general, a todo el público se hace por medio de redes sociales, la gente va viendo esta actividad, a veces llaman por teléfono o agendan su cita o vienen directamente al museo para registrarse. Analizar la percepción en sus distintos aspectos es uno de los objetivos principales de los museos. En el caso del Museo Mural de Diego Rivera, elaboran y adaptan material accesible a las personas con discapacidad visual para contribuir a sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de que todos tengan acceso al arte y la disfruten a través de cualquiera de sus sentidos. Y así llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10.30 de la mañana en Interfaz. Y a las 9 de la noche, sintonicen EduBite con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y recuerde que a la medianoche tiene una cita con Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Elis de León y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tenga una excelente noche. Elis de León y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo,